Porque ese fue su momento, ella, la persona decidió que ese era el momento de hacer lo que quería hacer, lo que le gustaba, lo que le apasionaba. Y en acción te modifica, este mundo se complica, y requiere de tu acción, entre poema y canción, que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show, musical, cómico, teatral, y mucho más. ¿Qué tal mis amigos de Macy's? Buenas tardes a todos. Tengo aquí una excelente sorpresa. Tiene que ver con arte, tiene que ver con maquillaje, tiene que ver con Laura Mercier. Y antes de empezar, vamos a presentar a la encargada del counter de Laura Mercier. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Huarbe. En el día de hoy, ¿verdad?, esta línea exclusiva de Macy's, vamos a estar ofreciendo una exhibición de obras de arte, donde tengo aquí una excelente mujer. Ella es Virgen Torres Lizardi, donde vamos a estar exhibiendo una obra representando Puerto Rico, representando en estos momentos lo que representa la Navidad. Así que les invito a que pase por nuestro mostrador, pueda ver todas estas hermosas exposiciones de obras de arte, y adicional a eso, vamos a tener también lo que es unos descuentos en recompensa y agradecimiento de comprar todos nuestros productos. Con la compra de 50 dólares, usted recibirá 10 dólares. Así que los espero prontamente participando. Después de las 3 de la tarde, vamos a estar hasta las 9 de la noche. Así que no dejen de perder esta oportunidad y pasen, que vamos a tener otras sorpresas adicionales. Por ejemplo, también vamos a tener un sorteo donde vamos a la clienta que compre más de 50 dólares, también va a tener un sorteo de una de sus obras de arte de Virgen Torres Lizardi. Las espero. Dino su nombre. Joan Huarbe. Es importante saber quién es Virgen Torres Lizardi. Sabemos que es una excelente pintora, igual que su esposo, que es el fotógrafo ahora en este momento, pero él hace una labor increíble de apoyo a la pintora y artista Virgen Torres Lizardi. Pero quiero que los que escuchan hoy el programa sepan quién es Virgen, cuál es la trayectoria artística de Virgen, para que puedan apreciar el valor increíble de lo que es el arte, lo que ella le presenta a ustedes hoy aquí. Virgen, antes de empezar, creo que tienes una sorpresa para vosotros. Sí, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes, especialmente en el área de los productos Laura Mercier, con Joan Huarbe, que es la que se encarga de siempre mantenerme al día con los cosméticos y en la belleza. Aquí estoy compartiendo con ustedes algunas de mis obras de arte y una de las sorpresas que hay, ¿verdad?, en el counter de Laura Mercier es que con la compra que hagan en el día de hoy estarán participando para un sorteo de una de mis obras. Así que los invito a que participen para que puedan tener ese recuerdo, ¿verdad?, de uno de mis trabajos. Y además pueden ver los que van a estar aquí en el área de Laura Mercier. Algunas de mis obras que pueden apreciar, todas son alusivas a esta hermosa temporada que es la Navidad. Virgen, gracias. Es importante que conozcan quién es Virgen. Cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo tú empezaste como artista? Tenemos media hora para esto. Ok. Bueno, pues yo desde pequeña me gustaba dibujar y hacer murales en la escuela, etc. Pero no me dediqué de lleno al arte en ese tiempo. Me dediqué a mi carrera, ¿verdad?, que es de contadora. Y apenas hace cuatro años y medio decidí retomar mi pasión por el arte y comencé a pintar nuevamente. Y gracias a Dios, pues ya tengo unas cuantas colecciones. He hecho bastantes exposiciones individuales y colectivas también en Ponce y fuera de Ponce también. De niñez, ¿qué tipo de dibujos o qué tipo de obras hacías cuando empezaste con esa idea de pintar y crear? Bueno, cuando pequeña, pues lo más que me gustaba hacer era autorretratos a lápiz y murales. ¿Y hoy en día cuál es tu obra principal? Bueno, ahora mismo mi preferencia es el trabajo en óleos. Me encanta trabajar esa técnica de óleo. Uso la técnica del hiperrealismo. Me gusta ser bien detallista y que las obras sean bien realistas. Este programa que estamos grabando ahora va a estar en un podcast que hay en Puerto Rico que se llama Agiterapia. Puedes ver ese podcast en agiterapia.com. Bien, hace cuatro años empezaste realmente profesionalmente. Correcto. Pero sé que tienes una carrera multifacética porque has hecho muchas otras cosas en el arte. Sí, claro que sí. Yo aparte de pintora que soy ahora, soy fotógrafa ya hace aproximadamente 25 años. Me dedico a la fotografía ya que en unión con la pintura tiene su similitud en cuanto a la belleza que se trata de ambas cosas, de combinar porque las dos son con visualización y las dos las combino y las uso para mis trabajos. Yo veo a tu esposo, Albert, frente a nosotros con una cámara. ¿Aprietes de él o tú tomaste el estudio tú misma? Bueno, pues como él siempre está conmigo, ¿verdad? Pues yo lo tengo al día con mis cosas porque él es aparte de mi esposo, él es mi manager, él es mi asistente, él me marca mis obras, él es el que hace los trabajos de escenografía en las exposiciones, como ya tú has visto algunas de las exposiciones, ¿verdad? Que siempre tienen unas instalaciones especiales de acuerdo al tema de esa exposición. Pues aparte de eso, pues también le gusta también el arte como a mí y le gusta la fotografía y también está ahora de fotógrafo conmigo. De las exposiciones que he visto y he participado, hiciste una en Cayacol, el Centro Cultural Cayacol, en Juana Díaz, y tienes allí una cantidad increíble de obras. Sí, esa especialmente, esa es una colección que se llama Amor Jíbaro, de las cuales la que estoy mostrando en esta tarde son parte de esa colección. Amor Jíbaro es una exposición itinerante, estuvo en Ponce, en Juana Díaz, próximamente va para San Germán, va para Vieques y pronto estaremos en Nueva York. Igualmente, la presentación que hiciste, que fue algo, un show fabuloso en el Centro Cultural de Juana Díaz, de los cuales hay videos, en Agiterapia puede ver videos. Claro que sí, los hay, tú los tienes en la página de Agiterapia, que ahí los pueden buscar y los pueden ver. ¿Cuál es lo que más te mueve a ti a hacer este tipo de obra de arte que tiene que ver con la cultura, no? Bueno, sí, en parte soy amante de la cultura puertorriqueña, como buena puertorriqueña que soy. Además, soy, este, trabajo en la cultura, ya que soy secretaria de la Junta del Centro Cultural, Carmen Sola de Pereira de Ponce, y me encargo, verdad, también de trabajar con las exposiciones y los diferentes artistas que quieren exponer en el centro. Si usted que nos escucha está cerca aquí en Macy's y quiere conocer a Virgen Torres Lizardi, hacerle su pregunta, lo puede pasar por aquí y con todo gusto le atendemos. ¿Tienes una obra que vas a soltear esta tarde? Sí, tengo una obra, está en el counter de Laura Mercier, como ya les explicamos, verdad, y les explicó Joan, con la compra de algunos de los cosméticos, de los productos, pues tienen la opción de participar por ese sorteo. Una pregunta difícil, Virgen. ¿Estás lista? Sí, claro. ¿Por qué yo debo tener una obra de las tuyas? Pues porque tú debes tener una de mis obras. Porque mis obras, aparte de ser no solo una pintura, mi obra te va a transportar a eso que tú estás observando. Esa obra te va a decir, te va a llevar a lo que yo sentí en ese momento, porque lo que yo plasmo ahí sale de mi alma. Yo considero que cuando uno ve una obra y no conoce al artista, realmente no va a entender la obra. Exacto. Las obras, como tal, cada espectador tiene su visión, verdad, diferente de la obra. Quizás una persona puede ver, dos personas pueden ver la misma obra, pero la interpretación de una no va a ser la misma que la otra. Pero lo que importa es que, en parte, lo que esa persona sienta por esa obra, el mensaje casi siempre va a ser el mismo, porque lo que se plasmó es lo que se supone, verdad, que se lleve al espectador. ¿Están escuchando y viendo a la pintora Virgen Torres Lizardi? ¿Eres de Juana Díaz? No, yo soy de Ponce. Ok, los juanadeños no se sientan mal. ¿Ella es de Ponce? No, soy de Ponce, pero también tengo mi parte en Juana Díaz, porque allá están mis hijos. Yo viví también un tiempo en Juana Díaz y quiero mucho a ese pueblo también. Bien, pasando a lo que es el pintor, y como dije anteriormente, la obra es tan válida para la persona que piensa que era una obra de ese pintor, ¿cómo cuánto conoce a ese pintor realmente la historia, el por qué pinta? Muchas veces la inspiración viene de dolor o viene de alegría. En tu caso, ¿de dónde viene la inspiración para pintar? Mi mayor inspiración era la naturaleza, lo que vivimos, lo que observamos cuando vamos por la calle, en el carro, observando que si el amanecer, el atardecer, esas gotitas en las flores, cosas que quizá un ojo regular no lo puede ver, pero nosotros como artistas vemos más allá y le vemos como el por qué de esas cosas. Le buscamos otras partes más, ¿verdad? No solamente mirar, sino observar con detenimiento. Virgen, ¿qué te hace a ti, qué te inspira más a parte de la naturaleza como tal? Bueno, pues son diferentes sentimientos porque es de acuerdo a lo que uno sienta en ese momento. Por ejemplo, yo tengo algunas obras que son relativas al costumbrismo, por ejemplo, como la colección de Amor Jíbaro. Pero también tengo obras que son figuras humanas. Me encanta plasmar la figura humana, especialmente la de la mujer. Y casi todas lo que están es expresando sentimientos. Yo te he visto tepada a ti en un andamio pintando un mural. Cuéntame de eso. Oh, sí, eso fue uno de los trabajos que hice en el Museo de Arte de Ponce, porque también soy voluntaria, ¿verdad?, del Museo de Arte. Y estuve trabajando en un mural, ocho días por ocho horas, ¿verdad?, para una exposición. Y luego hice otro mural más para el Árbol de la Vida, de Gustav Klintz, que ese se hizo en la tiendita del Museo de Arte. Y me encanta hacer cosas así, grandes, incluso con la fotografía también. Mi esposo siempre carga la escalera, porque yo soy de las que me gusta tomar diferentes ángulos de foto. No me gusta una foto común ni regular, ¿no? Mi foto tiene que ser diferente, no como la de todos los demás. Yo trabajo mucho aquí en Agiterapia con arte comercial. Si una persona que nos escucha, porque esto va a estar grabado en Agiterapia, en el podcast. De hecho, ¿qué es Agiterapia? Agiterapia es un podcast que se graba diariamente en Puerto Rico y está dirigido a todo lo que tiene que ver con comercio en Puerto Rico. Buscamos básicamente, igual que lo hacemos con Virgen, llevar tu mensaje, tu profesión, tu arte, tu producto al mundo entero a través de podcast. Esto se escucha en 172 países alrededor del mundo. Si nos escucha alguna persona, un empresario, que necesite una serie de obras en su oficina, en su empresa o a nivel internacional, ¿cómo le puedes ayudar? Sí, claro que sí. Yo trabajo aparte del arte, ¿verdad? Soy fotógrafa comercial y artística. Puedo fotografiar cualquier tipo de evento, al igual que obras de arte. Y trabajos en pintura, hago todo tipo de técnicas, ya sea costumbrismo, ya sea abstractos, todo lo que el cliente quiera que yo le prepare, yo lo puedo preparar. Y me pueden conseguir, mi número de teléfono es 787-215-1988, 215-1988. Me pueden buscar también en la página de Facebook, Virgen Torres Lizardi. Y también tengo una página web que se llama www.virgentorreslizardiart.com. Tiene ahí, mi amigo que me escucha, todo tipo de información para accesar a Virgen Torres Lizardi y su arte. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? De aquí a cinco años, yo seguiré viajando el mundo con mi arte. ¿Eso suena bonito? Claro que sí. Llevar mi arte a todas las personas que les guste y seguir dándome a conocer fuera de Puerto Rico, en el mundo entero. Y la forma que lo estás haciendo es excelente, porque estás bien envuelta en todo lo que tiene que ver con arte en estos pueblos de aquí del área sur. Claro que sí, estoy bien envuelta con el arte, con la cultura como tal, porque la idea, incluso tengo una corporación que se llama Amor Jíbaro Inc., que se encarga de preservar a través del arte las costumbres y tradiciones de nuestra isla. Y además promovemos la conservación del ambiente. Y hablando de las personas que son artistas, que pueden ser niños o adultos, que quieren entrar en el mundo del arte, ¿tienes alguna orientación para ellos? Sí, claro que sí, yo exhorto a todos esos niños, y no niños, a todas las personas que, no importa la edad, llega el momento en que descubren que tienen ese talento, que no lo obvien, que busquen la manera de hacerlo, y que no tengan miedo, que sean atrevidos, porque hay un refrán que dice, del cobarde, no se ha escrito nada bueno, hay que ser atrevido, hay que ser valiente, porque es mejor decir, aunque no salga, pero mira, me atreví a hacerlo. A decir, ay, si lo hubieras hecho, pues no, tenemos que ser atrevidos, y también incluso he tenido algunos niños que están interesados en el arte, y yo también, de vez en cuando, les he dado clases. Dicen que hay que tirar el sol para llegar hasta la luna, quizás. Claro que sí. Bien. Muchas personas, puede que tengan esa cualidad artística, pero aún no la han descubierto. Exactamente. Puede que tengan esa vena artística, y no lo han descubierto. Mira, si tienes esa inquietud, quizás dices, no, yo no sé hacer nada, yo no sé ni dibujar, ni un cerito, ni una X. No, todos estos tenemos un talento. Simplemente, pónganse a practicar, practicar con un papel, y ahí se ponen a dejar la imaginación volar, y verán las cosas que van a lograr. Se decía antes, cuando nos criábamos, que había que tener tres cosas en la vida. Una profesión, saber tocar un instrumento, y tener una agilidad, un tipo de destreza. Yo creo que detrás de esa destreza está el arte, o tocar un instrumento. Correcto. No todo el mundo es diestro de un instrumento, y como que no es la musa para esa persona, pero pintar sí es más fácil, ¿no? Bueno, sí, todo está en que tengas el ánimo de hacerlo, y como dije anteriormente, que te atrevas a hacerlo. Yo este instrumento como tal, lo que toco un poquito es el piano, porque mi papá era músico de acordeón, mi papá es de San Germán, y él era músico de acordeón, excelente. Y yo me acuerdo que yo trataba de aprender a tocar, pero eso era un instrumento súper grande, y como yo era pequeña, pero aún así yo trataba. Pero el piano siempre me llamó la atención, y toco un poquito. No puedo decir que completo, pero sí un poquito. El mensaje aquí es que no importa la edad que tenga usted, si aún no ha descubierto la pasión por la cual usted existe en la vida, usted no está viviendo. Exactamente, no importa la edad, no importa, el momento es cuando usted decide hacerlo. Yo fui a una escuela donde había una persona de 90 años tomando una clase. Oh, perfecto, claro, porque ese fue su momento, ella, la persona decidió que ese era el momento de hacer lo que quería hacer, lo que le gustaba, lo que le apasionaba. Y siempre que a nosotros nos apasione algo, nada nos debe preocupar, nada nos debe detener, ni ser este nada de obstáculo cuando nosotros queremos lograr algo. Está escuchando a la pintora Virgen Togeli Sardi, también fotógrafa. Estamos transmitiendo directamente desde Macy's, del counter de Laura Mercier. Y repítanos esa oferta que tiene aquí otra vez. Pues tenemos, como ya nos dijo Joan, con la compra de 50 dólares o más, tiene 10 dólares de descuento. Además, estás participando por el sorteo de una de mis obras de arte. A partir de las 3 de la tarde, ya me invito. Virgen, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Éxito. Muchas gracias, Walter. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia. En acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. En tratas de buena gana, la literaria te salas para la revolución. Oh, 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 oh Gracias.